Hola y bienvenidos un día más al canal de Minifeik y bienvenidos al segundo episodio de restauración del 600D. Pues bueno, ya tengo aquí mis recambios. Esta es la bomba de agua. Esto que veis aquí es la bomba de agua que se tiene que cambiar. Vienen también los bombines delanteros y traseros que están aquí. Los latillillos de los frenos. Y también hay por ahí la bomba de freno que la tenemos aquí. Bueno, segundo capítulo de restauración del 600D, del SEAT 600D. No sé si apreciáis ya en pantalla algún cambio, pero os digo yo que los hay. Como veis ahora está totalmente bajado en el suelo, pero aquí está el caballete que veis, bueno, que estaba puesto hasta hace nada, hasta ayer a la tarde. Y lo he quitado porque estaba, primero que nada, perdiendo presión. Y segundo porque ya pues que descansó un poco el caballete después de dos semanas en alza. ¿Y por qué ha estado tanto tiempo en alza desde el mismo lado del vehículo? Pues porque al cambiar los bombines el delantero no tuve ningún tipo de problema, pero en el trasero el recambio era un poco diferente al original. Y eso hizo que no me entrase, no podía montar el bombín trasero. Destense el freno, hice todo lo que se tiene que hacer para cambiar un bombín, pero no entraba. Y al final pues con un poco de paciencia y lija acabó entrando y el coche, al menos de este lado, ya está listo en cuanto a tema de frenos. Pues ahora simplemente es levantarlo del otro lado y arreglar los frenos del otro lado. Abrimos el capó, quitamos el depósito y la batería. Queda pendiente aún por ahora pues limpiarlo, ¿vale? Voy a ir haciendo el vídeo a mesura que lo vaya haciendo, así que no está terminado en el momento que os enseño, ¿vale? Por fin tenemos el interior del vehículo bastante, bastante limpio. Se podría mejorar como aquí por ejemplo donde foco ahora. Pero ya es algo que está realmente incrustado y que cuando tenga un rato libre pues ya lo acabaré. Pero de momento como veis, respecto a cómo acabo de enseñaros, está perfecto. Vemos en la parte delantera un gran cambio en el depósito, ¿vale? Vemos este depósito, como ya os dije, que no es el original, ¿vale? Es el depósito del mismo modelo pero de dos años posterior. Y le he puesto estas dos bridas de color negro para que tenga la suficiente fuerza. Estas dos bridas, ¿vale? Son de invención, es decir, no son las originales. Así que se tenía que inventar un método para amarrar el depósito al coche. La brida esta de la izquierda es del depósito original, ¿vale? Se ha modificado pues como está doblada y tal y se ha utilizado los mismos tornillos que tenía el depósito original. En cambio, en la brida de la derecha hemos tenido que crear una brida nueva, ¿vale? Empalmando varios cachos de pletina de las mismas características. Y hemos utilizado este tornillo de aquí, que es para la bisagra, y el tornillo de abajo, que es para la batería. Como veis el resultado final, con el depósito limpio, con todo pintadito, las dos bridas y a falta de restaurar un poco la tapa de la batería, que ya veis que se ve un poco sucia, el capó ha quedado prácticamente, bueno, capó, maletero, ha quedado prácticamente listo para combate. La bolsa de agua es otro tema que tengo pendiente cambiar, porque va bien, pero está un poco llena de roña, pero bueno, ya veis que ha quedado todo bastante bonito. Si seguimos mirando el coche, vemos que también tengo el capó, esta vez sí, donde va el motor, vaya, abierto. Y eso es porque mirad qué cambio, o sea, bomba de agua nueva, todo el motor limpio, filtro. O sea, ahora mismo, os voy a poner después las imágenes de cómo era antes, pero el cambio es brutal, está todo limpio, ¿vale? Está todo pintadito, ya veis, porque el coche anteriormente era verde, entonces aquí había un cachos de verde, así que ha sido pintado. Todo el motor está limpio ahora. Se han revisado todos los manguitos de combustible, los filtros, los manguitos del agua. Se ha cambiado la bomba de agua, que es este cacharrito que va aquí, que veis que está conectado a un ventilador, que este ventilador son las aspas del radiador, y lo único que tengo que implantar, chapuza, que tengo que cambiar, que simplemente es comprar un tornillo del tamaño, es esta varilla, ¿vale? Cuando lo monté, no tenía un tornillo de las dimensiones y puse un cacho de varilla roscada que encontré. Este es el radiador del 600, que está desguazado, ¿vale? Y, bueno, básicamente lo saqué para ver cómo estaba, porque el otro se tenía que sellar, porque tenía una fuga. Y me di cuenta de dos cosas. Una, que este es más estrecho, ¿vale? Y entonces indagé por foros y descubrí que esta versión de radiador es peor que la otra. Sí que estaba un poquito mejor en la parte interior. Como vemos, no tiene ningún golpe ni nada. No sé si fuga, vale, no lo he llegado a probar. Pero el hecho de que fuese el más estrecho, pues leí que este era peor porque tenía menos transferencia de calor y que servía mejor el otro, que es más grande. Y como vemos, esta campana de aspiración, pues no necesita que sea tan pronunciada. Lo que sí aproveché de este radiador es, primero, el tapón, porque el tapón del otro estaba, no sé por qué, destrozado. Y, por segundo, esta goma. Esta goma es la del coche original, digamos. Y yo puse la del radiador, este viejo que estáis viendo en pantalla, porque la goma ya veis cómo está. Y, o sea, es que mirad la bomba vieja, ¿vale? Y mirad la bomba nueva, qué diferencia. O sea, es algo... Como veis, no solo dice faena de limpieza, sino que también de pintura un poco. Pinté esto plateado y esto negro para quedarse un poco más bonito. Pinté las aspas en amarillo, porque me gustaba dar un toque de color, el filtro en azul... Y, bueno, me gustan los colorillos, pero creo que ha quedado bastante bien. O sea, que tampoco se ve muy yonky, ¿no? Con muchos colores. Algo que también he cambiado los manguitos, pues, bueno, para que os hagáis una idea de cómo salieron. Mirad cómo están, están duros, que se rompen, ¿vale? O sea, que lo mejor es cambiarlos todos por el dinero que vale. Y este es el cable, por ejemplo, de toma tierra, que, bueno, pues estaba roto, lo cambié. Y así varios cables más que están aquí dentro. Las bridas que también estaban hechas caldísimo. Y no es algo funcional, ¿vale? Simplemente es... Lo cambié por comodidad porque cuando se desmonte no tenga que estar tres horas abriendo una brida. Por la parte del interior no he hecho nada aún, ¿vale? Ya os dije que era lo último que quería tocar del coche. Y de momento, pues, está allí. Primero tiene que arrancar, frenar y que no sea caliente y que funcione correctamente. Y nada más, ya veis que está quedando bastante bonito. Esto lo tengo ahora así parado, ¿vale? Tengo que hacer para el próximo capítulo los frenos del otro lado. Y lo que voy a hacer es enseñaros un poco, pues, cómo los cambio y tal. Este es el tapón viejo. Como veis, suerte que tenía otro porque se me rompió. Y un tapón de estos igual te cascan 20 o 30 euros por un tapón. Se rompió este sistema de muelle que la verdad es que no sé cómo acaba de ir. Esta era la arandela de seguro para la polea de la bomba de agua. Y es que lo que hacen es poner una arandela. Ya veis que tiene esta ranura para que no gire, ¿vale? Ese es un diseño específico para este coche. Y después doblan para que no se gire la tuerca. Ahora os enseñaré la otra parte. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo estaban los manguitos. O sea, se rompían y estaban hechos un auténtico asco. Así que, manguitos nuevos. Y ahora que veo, tengo aquí el grifo de la parte inferior del radiador que queda pendiente ponerlo. Porque casi se me olvida. ¿Veis? Esta es la brida que os digo. Siento no poder utilizar ahora el estabilizador, ¿vale? Tengo que estar con la mano. Y no es tan estable. Pero bueno, es la brida que os digo. Aquí, digo brida, digo arandela. Pones arandela, doblas un poco y así evitas que la arandela pueda girar. Un sistema que está muy bien, ¿vale? Es efectivo, pero es un poco caca en el sentido de que cuando se tiene que desmontar se tiene que desdoblar, volver a doblar. Y al final machaca arandela como la que acabamos de ver. Seguramente ya en el próximo vídeo lo que haga sea, pues, la otra o lado de los frenos. Y quizás encenderlo. Aún no lo tengo claro, pero seguramente pruebe de hacerle una prueba funcional al motor. A ver si se calienta, si funciona todo bien. Así que el próximo vídeo va a estar bastante entretenido de verlo, ¿vale? Porque seguro que salen problemas con los frenos. Esta vez lo voy a grabar. Y en el encendido esperamos que todo vaya bien. Y es un misterio. Así que, bueno, si queréis saberlo, estaros pendientos. Un saludo, gracias por ver el vídeo o el capítulo una vez más, un día más. Un saludo y hasta el próximo.